Bueno, y ahora del compositor cubano Héctor Hernández te traigo este bonito bolero, como no podía ser, es que porque siempre hay un bolero, que bolero no es bonito, a ver, siempre hay un bolero para cada momento de la vida. Este bolero, ¿cómo se llama? Bueno, entre ellos, él compuso bastantes canciones que dejaron huella, pero te traigo esta canción, el álbum de mi vida, en el álbum de mi vida, canciones como también, por ejemplo, Fuego bajo tu piel, que también la llevo un repertorio, también la llevo un repertorio muy bonita, la llevo ya unos años que me llevo acompañando en los conciertos. Pero hoy te traigo esta canción, en el álbum de mi vida, que también, me acuerdo, la llevamos con el grupo Melaza, aquí donde resido, en Motril, en Costa Tropical de Granada, que no te lo cuenten, vente para acá. Pues también con el grupo Melaza, ya que llevamos aquella canción, en el álbum de mi vida, hoy te la traigo directamente, aquí la tienes, el álbum de mi vida. Venga, voy a ver si me sitúo bien entre tanto cable, que no me haga un lío, que estoy aquí con los cables del micrófono, cables de la guitarra, es lo que tienen, lo que tienen las guitarras que tienen pastillas, como veis por aquí, todos los botoncitos, y todas estas cosas, donde se enchufa, esto para que puedas enchufarla cuando vas a un concierto, oye, allá que le da, que la enchufa con el cablecito y suena perfectamente muy bonita, para que te llegue el sonido bien, ahí a tu casa donde estás, o con el móvil, que te llegue, te ponen los auriculares y seguro que va a sonar divino, más bonito todavía. O sea, que si tienes el móvil, hazte de unos auriculares pequeñitos, y vas a disfrutar todas las canciones, el curso que te voy aquí compartiendo, de aprendizaje de guitarra con el bolero. El álbum de mi vida, venga, la voy a hacer en sol, en tono de sol, aunque veis que empieza por allí en mi séptima mayor, pero bueno, es la estructura, como está concebido este bolero, el álbum de mi vida de Héctor Hernández, este señor cubano, que este bolero también lo hicieran, también muy famoso, y llevaran a escenario los panchos, vamos, muchísimos tríos, que se dieron lugar después de los panchos, como los Beatles, después de los Beatles, fenómeno Beatles, cuántos grupos no salieron. En los 60, bueno, pues en este estilo, en el estilo del bolero, los panchos, allá que también rompieron con esta canción, el álbum de mi vida. Venga, vamos con Diego, por donde vamos, venga, te estaba enseñando la estructura del bolero, de la canción esta, del bolero, el álbum de mi vida, aquí tiene la segunda parte, y luego ya, pues el final, o sea, te lo voy a ir haciendo despacito, voy al inicio, te la voy haciendo despacito, voy a darle a los bongos que me acompañan, le voy a poner a un ritmo de despacito, venga, le voy a dar al play, ajá, venga, por ahí debe estar sonando ya, ya sabes que tengo todos los cacharros, los tengo aquí a pie, los pedales de efecto, en la mesa del sonido y al fondo, para ir dándole a mis amiguitos que tengo ahí escondidos con el bolero, con el bongo, venga, vuelvo por aquí, va y va, despacito, y bueno, el ritmo, el ritmo, antes que nada, bueno, tú sigue tocando los bongos, no te preocupes, el ritmo, simplemente, punchan, chan, 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 punchan, punchan, chan, 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 pongo aquí la otra pirillita, y así, para que, ay, para que lo tengas claro, cuida con el afinador, Diego, no haga de las tuyas, por donde ha ido el afinador, ya aparecerá, ah, mira, está aquí, acuérdate el afinador, cuidadito con estos afinadores de pinza, que son muy delicados, venga, el ritmo, punchan, chan, 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 punchan, punchan, chan, 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 punchan, punchan, ves como el redoble del bongo coincide con el chan, 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 y las congas, las congas haría esto, y el bongo esto, ahí se divide los dos músicos, el señor que toca los bongos o las congas, lo mismo toca las dos cosas, y pues nosotros con la guitarra, tú con la guitarra, eh, ya sabes, punchan, chan, chan, punchan, 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 chan, chan, un, dos, tres, cuatro, a este ritmo pausado, ¿de acuerdo? Venga, allá voy. En el álbum de mi vida En una página escondida Está el recuerdo de la cita que nos dimos El momento que vivimos Cuando fuimos tan felices En el álbum de mi vida En esa página escondida Está el recuerdo De aquel insaciable beso Implacable como el fuego Que me quema todavía Segunda parte Estoy viviendo Concentrado en el pasado Si estoy dormido Yo te siento aquí a mi lado Pero el deseo De tenerte nuevamente Me despierta de repente Cuando en sueños Te he besado Hay amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor En los años Que yo viva En esa página escondida Se quedará Nuestro secreto En mi memoria Donde escrita está la historia En el álbum de mi vida Ay, amor Amor, amor, amor Así, más o menos Ya has visto una pincelada Más o menos Cómo queda este álbum de mi vida Esta canción para el recuerdo Que haya que evoca el pasado A un viaje al ayer Que nos trae entre las letras Este mensaje tan bonito Entre las letras De Héctor Hernández En este bonito bolero El álbum de mi vida Y Fuego bajo tu piel Como te decía antes También muy bonita Seguro que la traigo conmigo También aquí Para que la tengas También Ya sabes Ya sabes Que en el enlace Que tienes abajo Te puedes hacer De las letras Ese formulario Que rellenándolo Pones tu nombre Tu correo electrónico Para que yo Te pueda hacer llegar Todas las letras Como esta Que las tendrás contigo Ya sabes que cada letra Cuando la encuentres Y la descargues Tendrá una cosita Como esa Un cuadradito Que ha aparecido ahí Como este Te lo señalo Para que lo veas bien Esto Esto Vendrá en cada letra Impreso Y que es esto Eso es un código QR Que por correo Por supuesto Te haré llegar Un enlace Para que te puedas Si quieres descargar En tu móvil El escanear Escanear Código QR Escanear QR Que es un código QR Pues un código Que lee Ese código Ese cuadradito Con muchos dibujitos raros Lo lee Lo lee Apuntas el móvil Hacia ahí Pip Y lee Y entonces Aparecerá en tu móvil El vídeo Este mismo vídeo Para que puedas Seguir tu canción Una vez que la imprima Ya sabes Descargas tu letra La metes en tu carpeta Aparecerá el inicio De la canción Aquí el código Le das con el móvil Aparece el vídeo Y tiene la letra impresa Con los acordes Para que la pongas En tu atril Como aquella mismo atril Y puedas ensayar Con tu guitarra Y con tu móvil Si tienes cualquier duda Cómo hacerte de todo eso De los ritmos de bongo Pues ya lo saben Ese enlace que tienes ahí abajo Pero es que no te lo puedo decir Más fácil Más fuerte Más claro no puede ser Te lo puedo decir más fuerte Pero no más claro Ese enlace de ahí abajo Diego Diego no Pones tu nombre Diego Yo pondría Diego Mi correo electrónico Y ya está Y le das a enviar Entonces me llega a mí Y ya Yo ya te meto en el grupo De toda esta gran comunidad De gente De amantes de la guitarra Y del bolero Para hacerte llegar Todo lo que necesitas Para aprender A disfrutar Sobre todo A aprender disfrutando Disfrutar aprendiendo Con tu guitarra Ahora que tienes tiempo No te quedes aburrido En casa mirando las obras Y mirando ahí El tiempo Como pasa Vente con tu guitarra Y a disfrutar Venga te la hago de nuevo Esta canción El álbum de mi vida Para que ensayes conmigo Que quieras subirla de tono Pues ya lo sabes Pues yo por ejemplo He elegido Cejilla al 2 Con lo cual Este sol Esta postura de sol Es un acorde de la Es la nota la Ya sabes que si Quito la cejilla Y pongo esta postura de sol Aquí en la punta de la guitarra Como no hay más punta Pues la pongo al inicio Es un sol Como este sol Que ves aquí Como el sol Que tengo aquí en motril Todos los días del año Si lo corro un traste más Es sol sostenido Si lo corro otro traste más Ya en la Pues yo he interpretado la canción En la En la Que a ti te viene muy alta Como yo la he hecho Oye pues nada Pues te quedas en sol Y ya está Te van a servir Estos mismos acordes Te van a servir Que la quieres bajar de tono Un tono menos que sol Porque Ah pues mira Que la quiero cantar en fa sostenido En fa O en mi Pues como transportar los acordes Pues si la quieres tocar en Por ejemplo en fa Pues todos los acordes Que tienes puestos ahí Le restas dos lugares Uno y dos Pues por ejemplo Aquel mi séptima Menos dos lugares Pues ya sabes Re séptima En la menor Menos dos lugares Pues ya sabes Sol menor Y así Todos los acordes Los transcribes Y si luego ves Que la postura te viene Mucha cejilla Y cosita Ah pues lo puedes transportar De otra manera Como encontrar Por ejemplo Ese fa En otra postura cómoda Por ejemplo En postura De sol también Pues bueno Pues habría que Venirse la Como estábamos Don y fa Sol La La sostenido Si Do Do sostenido Re re sostenido Mi fa Uy estaría aquí Entonces en postura de sol No En postura de do Pues aquí estoy en do Do sostenido Re re sostenido Mi fa Ah pues mira Podría traerla aquí Le pondría mi cejilla Y ya podría En tono de fa En el álbum de mi vida En una página escondida Está el recuerdo De la cita que nos dimos El momento que vivimos Cuando fuimos tan felices Un ejemplo Que te he puesto ¿Vale? Vale y digo Y como yo hago eso Entonces De postura de sol A fa directamente O a postura de do Ya que es la más cómoda Porque si me quedara en fa Pues imagínate Con la cejilla puesta aquí Que el dedo aquí Me dolería la mano Todo el rato En el álbum de mi vida Imagínate En esa página escondida Está el recuerdo De la cita que nos dimos Del momento que vivimos Cuando fuimos tan felices Como no hay necesidad De estar con la mano aquí Pues directamente Pongo mi cejilla En el quinto traste Y tengo ese mismo fa Aquí En el álbum de mi vida Entonces ya sabes De postura de sol A postura de do Pero que es un tono fa A mí me da igual Pero a postura de do Pues de postura de sol A postura de do Pues mira Por aquí me llamo cerca Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Pues ya sabes Que todos los acordes estos Cinco lugares más Los transportas Los cambias Debajo del mi séptima Pues más cinco lugares Aquí está el mi Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Un la Ahí sería mi séptima Pues este sería un la séptima En el álbum de mi vida Porque ese la menor Que ves ahí Debajo de vida Más cinco lugares Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Es un re menor Ese re séptima Más cinco Aquí está el re Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Un sol Por tanto más o menos Iría quedando así En el álbum En el álbum En el álbum De mi vida En una página escondida Está el recuerdo De la cita que nos dimos Del momento que vivimos Cuando fuimos tan felices De esa manera De esa manera Pues tocas aquí cerquita Sin muchas cejillas Y no te pierdes Cómodamente Y así puedes dedicarte A cantar A transmitir Con mucha más comodidad Y facilidad para ti ¿De acuerdo? Truquito Que todas estas cosas Ya sabes que las vemos En las clases en directo Que te animas Que eres capaz Que te atreves A suscribirte A las clases en directo Pues vas a disfrutar De lo lindo Vas a aprender Vas a disfrutar Aprendiendo muchísimo más rápido Gracias al potencial Que trae El que nos veamos Todos juntos En clase Porque ya Lo que tú también aprendes Se lo enseña a otro Que viene detrás tuya Que sabe poquito Y entonces Se aprende mucho más Cuando se enseña a otro Lo que tú ya sabes Es interesante La clase en directo Te animo A que si das el paso No te quedes solo aquí Que ya el material Con el que te comparto Es suficiente Pero las clases todavía Agilizan aún más El proceso De aprendizaje Para que cuanto antes Pues tengas tu carpetita Venga Te la repito de nuevo La canción El álbum de mi vida Venga aquí por ejemplo Para que la tenga Ahí en tono de sol Le he quitado la cejilla Para que vaya más despacito Venga A ver Le doy a los bongos Nuevamente Venga Vamos a darle Ahí va Ahí va Cuando fuimos Cuando fuimos tan felices En el álbum De mi vida En esa página Escondida Está el recuerdo De aquel insaciable De aquel insaciable beso Implacable como el fuego Que me quema todavía Siguiente parte Estoy viviendo concentrado en el pasado Si estoy dormido Yo te siento aquí a mi lado Pero el deseo Pero el deseo de tenerte nuevamente Me despierta de repente Cuando en sueños te he besado Hay amor 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 En los años Que yo viva En esa página escondida se quedará nuestro secreto en mi memoria Donde escrita está la historia en el álbum de mi vida Ay amor, 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 amor Ahí va, ¿qué tal? ¿Cómo te ha quedado? Ya sabes, más despacito, que la quieres más ligerita Ahí tienes la base de bongo, que yo te la mando también por correo Si te animas a suscribirte, tu nombre, tu correo electrónico, allá que te lo envío todo Cualquier cosita también que tengas duda, cuentas con mi correo electrónico más personal Oye Diego, me escribe, me gustaría dedicar una canción, un concierto en directo Que te asomes por online, por aquí, para dedicarlo en directo Que tengo una escena muy bonita para sorprender a mi pareja, a mi amante, a mis nietos Oye Diego, que me gustaría preparar contigo un videoclip, algo, con fotografías, cositas Para que me hagas un montaje chulo, con una canción, un bolero, que a mí me gustaría este bolero, tal cual Y que una dedicatoria, tú me lo haces saber todo por aquí ¿Qué quieres más directamente? Por WhatsApp Suscríbete al grupo de WhatsApp, que también lo tiene al inicio de este canal de YouTube Y por WhatsApp me escribes, que es más rápido el WhatsApp, fluye más ¿De acuerdo? Venga, pues no te entretengo más, siguiente bolero, viene al siguiente vídeo ¿Qué viene? Voy empujando ya, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Cualquier duda, ya sabe dónde me tienes, saludos a la retaguardia A lo de por allí Venga, nos vemos Cuidarse